Pero muy atentos porque hoy está con nosotros pues yo creo que una de las artistas podríamos decir más querida por muchas generaciones también de españoles. Está con nosotros al otro lado Leticia Sabater que un verano más nos sorprende con un nuevo temazo de la temporada. Muy buenas Leticia, bienvenida. Hola María, ¿qué tal? Encantadísima a todo Murcia. Besos, que os quiero mucho. Un placer charlar contigo y cómo nos ha sorprendido y nos ha cautivado este nuevo tema del verano. No déjate sorprendernos. La verdad que ha sido un lanzamiento bastante elaborado. Un lanzamiento que ha tenido muchísimo trabajo durante estos meses. Pero al final hemos querido hacer algo parecido a una película de Stanley Kubrick que son ese tipo de videoclips que no tienes que entenderlos. Simplemente tienes que disfrutarlos y sobre todo disfrutar todos los efectos maravillosos que tienen que yo, como siempre digo, las películas de Estados Unidos, las más caras y las más importantes como pueden ser, yo que sé, Misión Imposible, Marvel, o sea, están llenas de efectos hechos con cromas de metros y metros y metros que son películas que no se podrían haber hecho de ninguna otra manera. Entonces nosotros hemos querido hacer un videoclip que fuera algo que no se ha hecho nunca en España y que claro, es verdad que hemos tardado seis meses, pero la verdad que la gente pues lo está disfrutando, se está sorprendiendo, se está riendo, se está divirtiendo y está analizando muy, muy, muy bien cada efecto y a nosotros pues nos encanta porque, ¿sabes? Lo hacemos para eso, para que la gente se sorprenda y se divierta, ¿no? Divertirnos desde luego, ¿eh? Porque la verdad es que no puedes cerrar los ojos ni un minuto del videoclip por el montaje, por los efectos especiales y por esa combinación de diferentes elementos, a veces incluso surrealistas, ¿no, Leticia? Tú eres consciente, pero te gusta. Me gusta. A ver, esto, mira, de verdad, o sea, yo reconozco que yo no soy la típica persona normal, o sea, yo reconozco que a mí me gustan mucho las ideas locas, los sorprender y sobre todo salirme, a ver, María, salirme de lo que es lo normal, lo que estamos habituados, o sea, porque si no es muy difícil sorprender si no te sales de lo normal, entonces me gusta crear, dejar volar la imaginación y fíjate, por ejemplo, ese efecto ese que estamos viendo, ¿no? En el que me convierto en dibujo animado, ese es un efecto, por ejemplo, dificilísimo de hacer, ¿sabes? O sea, que los efectos, hemos jugado mucho con la gravedad, hemos jugado mucho con las dimensiones, o sea, que son efectos tremendamente difíciles, ¿no?, de hacer. Y luego, pues lo que es la letra de la barbacoa. Yo tenía ganas de hacer un tema que hablara de la barbacoa, porque hace mucho que no se sacaba un tema de barbacoa y hace mucho que no se sacaba un tema con algo de country, y entonces he dicho, pues mira, vamos a hacer una mezcla original tipo merengue, country... Y cumbia también, y cumbia también, fete, es la cumbia. Exacto, merengue, cumbia y country. Y ha salido esta revolución que, bueno, si tú ves a la gente como la canta y la baila en las fiestas, en los, ¿sabes?, en los conciertos, no te puedes hacer idea, pero espectacular, o sea, impresionante. O sea, la gente sabe perfectamente que es una canción para bailarla en ferias, en verbenas, en la playa, con los amigos, en las fiestas, ¿sabes? O sea, que es una canción para divertirte bailándola. La verdad es que cada temporada nos sorprendes, también lo hiciste el verano pasado, aunque con un tema también imponente, pero diferentes estilos. Sí. No sé si, Leticia, si te vas a quedar con esto de las canciones del verano, o qué proyectos tienes para largo recorrido, así para también el resto del año. Sí, bueno, a ver, yo saco, María, dos temazos al año, uno en Navidad y uno en verano, solamente dos, ¿vale?, porque prefiero, nosotros los elaboramos bastante y prefiero, bueno, pues, sacarlo, sacar solo dos temas. Entonces, bueno, mira, cada tema es un mundo distinto, o sea, te quiero decir, yo, al final, yo este año tengo una gira de 100 conciertos y te digo la verdad, cada tema tiene que ser diferente, o sea, por ejemplo, ahora hace tiempo que no hacía uno estilo este, estilo verbena, verbena, fiesta, lo loco, ¿no? O sea, por ejemplo, Papá llename el tanque, pues, era más, era, era más un tema más reggaetón, reggaetonero pop, este es más merengue, cumbia, country, o sea, entonces, por ejemplo, cada tema es diferente, o sea, que si yo he sacado este, pues, seguramente el tema de Navidad, pues, será muy diferente a este, ¿sabes? O sea, no tendrá nada que ver, o sea, te quiero decir que a mí me gusta ir cambiando, me gusta ir cambiando porque hay que tener todo tipo de estilos al final en un repertorio, porque si no, al final, siete salchipapas aburren a la gente y siete barbapas al punto G también, entonces tienes que ir dando un poquito de aquí, de allá, ¿sabes? Para que la gente siempre esté alerta y diga, a ver qué saca este año, ¿sabes? Que no se aburra, ¿no? Que es nosotros lo que queremos. Nosotros sabemos, mira, María, nosotros sabemos que yo tengo un público que muchísimo público me quiere y me adora mucho y hay otro público, pues, al que no le gusta mis canciones, o sea, ni mis videoclips. Bueno, eso yo siempre digo, mira, el secreto del éxito no se conoce, pero el del fracaso es intentar gustarle a todo el mundo. Con lo cual, yo lo cumplo, o sea, que te quiero decir que nosotros al final intentamos hacerlo para que a la mayor gente posible le guste, sabemos que siempre va a haber un público que le guste otra cosa, pero que yo creo que eso va a pasar, María, con todos los artistas, con todos. Pues, te damos la enhorabuena, Leticia, por seguir haciéndonos disfrutar y entreterrándonos tanto. Y sobre todo, María, sobre todo que, mira, tenemos un millón de visualizaciones en una semana que no es nada fácil hoy en día porque sabes que hace siete años, bueno, pues, la gente todavía no estaba tan puesta en las redes, pero es que hoy en día todo el mundo sabe todo, lo conoce todo, o sea, para sorprender es dificilísimo. Entonces, ahí seguimos al tío del cañón con un millón que es, la verdad, en una semana es un récord y que sepas que estamos muy, muy, muy contentos y que quiero agradecer que muchos fans serán de todo Murcia, los que han clicado en el videoclip y los que quiero agradecerles. Y los que no lo han visto, por favor, meteros y verlos, porque vais a alucinar, o sea, vais a ver, créeme, una peli de Stanley Kubrick, pero en un videoclip. Perfecto, pues muchísimas gracias y enhorabuena por este éxito. A vosotros, oye, y felicidades por la audiencia de Quédate Conmigo, que lo está expectando a tu fe. Muchas gracias, muy amable. A vosotros. Gracias. Buen verano. Igualmente. Buen verano.